Buenas tardes, saludos desde Medellín, Colombia. Aquí estamos en la primera edición de CEFA 2017, que es el Foro de Economía Circular de las Américas, y estoy acompañado por el señor Ignacio Cubinas de España, representando a Eco-Intelligent Growth. Pues le voy a preguntar como para introducir a sí mismo y conversar con nosotros sobre qué le inspira tras la economía circular. Y, segundo, la pregunta será, ¿qué oportunidades existen en la región para la aplicación de economía circular? Muy bien. Bueno, primero de todo, encantado de estar aquí. Fundamentalmente lo que me inspira para promover la economía circular es la propia inspiración del Credit to Credits. Yo vengo del mundo del Credit to Credits, que en gran medida es, digamos, la esencia conceptual de la economía circular. Y esto lo venimos haciendo desde el año 2005. En aquella época, de hecho, hasta el año 2010-2011 no se habla realmente de economía circular. El Credit to Credits y la economía circular tienen, evidentemente, muchos puntos en común, pero tienen uno que es fundamental, que es la idea de que, a través del mundo de los negocios, del mundo del comercio, se puede hacer una aproximación sistémica a cualquier tipo de problema. Eso, hecho además a partir de la visión del diseño y entendiendo que muchos de los problemas se resuelven desde las etapas más iniciales, es lo que nos ha hecho venir aquí a Colombia, concretamente en la ciudad de Bogotá, a desarrollar el primer edificio inspirado en el Credit to Credits que se hace en Latinoamérica. Este edificio lo estamos haciendo con William McDonough y su equipo, y con la Universidad EAN, que es de hecho el cliente y además es el promotor de toda esta estrategia, que no solamente implica a la fase de construcción del edificio, sino que sobre todo implica a todo lo que es la industria proveedora de materiales y servicios que van a ser utilizados. Ese modelo es el mismo modelo que nosotros pensamos que es perfectamente replicable en toda Latinoamérica. Lo importante es entender bien los principios, entender bien cuáles son los objetivos, entender una cosa muy importante en la economía circular, que es que la economía circular requiere un cambio cultural. Es igual que sea una cultura latina, que sea una cultura digamos del norte de Europa, cualquier cultura en cualquier lugar del mundo necesita un esfuerzo de cambio cultural y cambio relacional para realmente desarrollar una economía circular efectiva. Pues muchas gracias. ¿Y qué opinan de las oportunidades? Pues además de ser el líder del proyecto del primer edificio Crédito Crédito en Latinoamérica, ¿qué más oportunidades ve en la región? Bueno, nosotros empezamos con el sector de la construcción siempre, porque es el sector más intensivo en el uso de recursos. Entonces, el edificio es un edificio inspirado en el Crédito Crédito. ¿Qué es lo que lo vincula con el Crédito Crédito? El hecho de que los materiales, los building blocks del edificio, o incluso los materiales digamos de la industria del packaging o de cualquier otro sector, puedan ser diseñados y fabricados cumpliendo con estas premisas. Eso hace que desde el sector por ejemplo de la construcción podamos incorporar el sector del textil, el sector del packaging, el sector de los productos electrónicos, recitado de productos electrónicos y de dispositivos y de electrodomésticos. Por lo tanto, pensamos que en los sectores en los que la economía circular está funcionando en otras partes del mundo, quizás con diferentes potencialidades y diferentes tiempos, pero tienen mucho potencial en toda la región. ¡Qué bien! Pues muchas gracias por compartir sus recomendaciones y estamos muy contentos de tener usted con nosotros acá en Medellín y le invitamos de una vez para juntarse con nosotros el próximo año en Santiago de Chile para CEFA 2018. ¿Santiago es el próximo año? Muy bien. ¡Santiago! Saludos. Saludos.